¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me teme? Si yo, si yo lloro, tú más fuerte, te ves, te ves, te vas, tarda tanto, que me quemo, que me queda, de todo lo que vi, lo que tú no querías, yo solo sé bailar, de forma peligrosa. Tú sabes que es verdad que no pude pararlo yo, ¿por qué? Me hablabas del amor y me mirabas a la cara, yo me olvido de ti, si tú me dejas igual que antes, toda yo para mí, si no te quedo en ninguna parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!